Público sensacional que se reúne función tras función. La presentación de esta Lioness Aska, una rudísima de buena manufactura. Oye, empiezas bien, eh, Magadán. Porque empiezas bien. Quiero decirte que reconoces la calidad de las técnicas. Y la belleza también, doctor. Sí, de las rudas, no veo una guapa. Bueno, en este mundo y en este universo hay siempre un roto para un descosido, doctor. Totalmente de acuerdo, señoras y señores. Amables amigos de Televisa, aquí estamos saludando. Por el gusto de siempre, nuestro analista de lujo de la televisión mexicana, Gusano de Sedan Llanes, bienvenido a esta lucha de corte internacional. Gracias, doctor. Aficionados al deporte mexicano, aficionados a la lucha libre desde la Arena México. Estamos iniciando la primera caída. Vamos a ver los primeros escarceos. Esta japonesa, esta oriental, está empezando a tambor batiente. Abasallando prácticamente con las consentidas mexicanas y dándoles de todo tipo de castigo. Mostrando lo que tiene, mostrando lo que ha aprendido en Japón, mostrando el estilo que tienen los orientales. Pero también las mexicanas tienen tela de donde cortar. Tienen estilo, tienen finura, como la finura que está mostrando esta ley de Apache, doctor Alfonso Morales. Así es, y vámonos rápidamente con esta nipona Lion Sasca. Y hay que recordar, Gusano de Sedan Llanes, que hace un par de años, esta ley de Apache estuvo haciendo una campaña importante allá en Japón. Efectivamente, doctor Alfonso Morales, esta luchadora, Lady Apache, puso el nombre de México muy en alto, porque se trajo un campeonato mundial de Japón, y vinieron a traerlo para regresar a Japón ese campeonato. Así es, Demardo Magadán. Y está engañosa esta oriental. Vean nada más. La jamada parecía que empezaba a realizar la osadía. Marta Villalobos la tiene. De los cabellos la hace girar de esta manera. Lady Star viene. Con ese vuelo le da a la esteta del cuadrilátero, al 2x1 artimaña del montonero, doctor. Y lo que dice esta Marta Villalobos, cuando le dije que es la número uno, dijo totalmente de acuerdo, soy la número uno. Y salúdeme, por favor, al número uno, a Marco Antonio Muñiz. Claro que sí, doctor. Marta Villalobos, la mujer que hace incendiar a las arenas. Nos vamos a la resortera. Vean nada más. Le cae con ese splash la japonesa, que es engañosa, pero que está en realidad bastante fuerte. Tundiendo a las estetas. No las han dejado plantarse en este cuadro de batalla de 6x6, doctor. Así es, Leobardo Magadán. Mientras tanto, aquí tienen ustedes amables amigos a esta que es Lioness Asuka. Grandes gladiadoras japonesas han venido a nuestro país, como el caso de la Jaguar Yokota Gusano. Jaguar Yokota, también abunda Cano. Y como dice usted, doctor Alfonso Morales, recordando a Mildred Burke, una luchadora en 1942, que vino a México y llenó las arenas. Y en ellos vinieron Susan Paul, Betty Garvey y Mae Young. Así es, féminas estelares de la lucha libre, señor Ingeniero Riva. Aquí las tenemos, doctor Alfonso Morales. Las rudas como propietarias del cuadrilátero. Aquí tenemos a la japonesa, la nipona, con buena manufactura, con ese lazo al cuello, doctor. ¿Ya me dijiste que son propietarias de la Coliseo y ahora de la México Magadán? También, doctor, ¿no te han enseñado las escrituras? ¡Esas escrituras son más falsas! No para nada, doctor. Y prueba de ello, un botón B, nada más, Marta Villalobos. Con sus más de 100 kilogramos, cae sobre su presa. Tres segundos está fuera, doctor. Así es, amables amigos, es la forma como proyecta esta que es Lady Star. Una plancha sobre la internacional Lola González. ¿Y qué manera de finiquitar esta primera caída fulgurante? Expedita, rápida, centelleante, señores y señores por Televisa. Esta que es la mejor lucha libre del mundo. Estamos iniciando la segunda caída. En la primera, las erudas se vieron despiadadas. No dieron tiempo a las estetas ni siquiera de plantarse en este cuadro de batalla de seis por seis. Se vieron como una maquinaria del dolor, doctor Alfonso Morales. Así es, Leobardo Magadán, amables amigos, aquí está arrancando lo que es la segunda, segunda caída muy lastimada. Está por ahí la inmensa Xochitljamada. Un apellido de dinastía luchística, Leobardo. Y es la hija justamente del gran jamada, doctor. Vean nada más cómo sus compañeras la están ayudando a reponerse. Ha sido ardo a la batalla. No obstante que duró pocos minutos, la primera caída fue fulgurante, fue trepidante, a un ritmo tremendo, pero cuidado, están despertando las estetas, doctor. Y esto, amables amigos, es natural. Mientras tanto, aquí tienen ustedes a la jamada, una dama que va sobre el Eidistar, y está corroborándose el gusano de Serayanes, lo que es el amplio tonelaje de la jamada. Efectivamente, lo que pasa es que jamada va a ir a Japón, y está subiendo después de peso, y hay que observar, y hay que observar, doctor, que Aska, la luchadora japonesa, está teniendo problema con la respiración, puesto que la altura de la Ciudad de México le ha provocado problemas. Así es, mientras tanto, amables amigos, ahí aparece la inmensa esteremonina cuando está rengando a esto que es la recomendada de Magadán, la llores Aska. Pero fíjate, doctor, y eso que tiene problemas de condición física, y les ha puesto una felpa a las estetas del cuadrilátero. La oriental dominando la situación, vean nada más el estilo que tiene. Al estilo arte marcialista esta mujer, bien plantada en el cuadrilátero, buen estilo, castigando con golpes certeros, y ayudada, obviamente, con la artimaña del montonero por esta ley de estar. Vean nada más el estilo, es sanguinaria esta mujer, está mordiendo a Lola Dinamita González, doctor. Y además de Obardo Magadán, Lola Dinamita González es una dama que tiene una dilatada experiencia allén de nuestras fronteras, y por lo tanto no se va a espantar rapidito. No, no, Lola Dinamita González tiene un corazón grande, como todos los mexicanos, aquí tratando de sacar la casta, pero está justamente en la madriguera de los rudos, de las rudas en este caso. Vean nada más de qué manera la está proyectando, jalando de los cabellos vía el estilo de la ducha femenil. Ahora está sufriendo sopa de su propio chocolate, doctor. Ahí está jalando del pelo sobre esta que es Lion's Ascan. Hay que recordar también gusano de seda Llanes que vino a México reina Yubuki. La reina Yubuki, doctor, incluso aquí fue desenmascarada en la pista Arena Revolución. Así es, mientras tanto, amables amigos, vean a forma como proyecta de esta manera. Ahí la está llevando, está yendo hacia el frente. La mano derecha de la número uno de la lucha libre como lo es la Villalobos. y dispónganse ustedes, desciende. El cuadrilátero se bambolea al caer estrepitosamente. Quería caer sobre su presa pero se le movió. Al turdo está Lady Star. Enfrente tiene Lady Apache quien no acierta a llegar al compromiso. No acierta a enfrentar a la rudísima de Siete Suelas. Estela Molina las arenga para que vayan al combate. Aquí las tenemos. Al tacle la esteta falla en el movimiento muy vistoso por cierto pero nada efectivo. Lady Star ahora a la carga. Ahí la tienes doctor Alfonso Morales. Así es. Mientras tanto proyecta de esta forma cuando tenemos también a una dama internacional. Esta que es Lady Apache a todo un cromo el movimiento. Aquí viene Lady Apache vuelve a fallar la ruda al turno. Viene la salida es inminente va a venir el vuelo cuidado solamente que queda en amago doctor. Mientras tanto aquí tienen ustedes señoras y señores a esta que es una auténtica figura de la lucha libre de nuestro país. Cuando está arribando esta que es Xochitl un hombre muy mexicano. Septiembre recuerda usted la empresa mexicana de lucha libre niños gratis con gusano de cera. Efectivamente doctor es la promoción y recordando a las primeras luchadoras mexicanas Malena Caballero la dama enmascarada Doña Napatía y Irma Aguilar. Así es vámonos con esta que es la llorezasca del puritito Japón donde el shabu shabu el sashimi corte fino el tempura la sopa de miso y todas las rudas magadán se toman dos litros de saque per cápita cada doce horas. Para ponerse en forma vean nada más es el movimiento de Marta Villalobos los ojos rojos se prenden Marta Villalobos va a venir viene con todo y su peso cae y mata a dos pájaros de una sola pedrada doctor Alfonso Morales. Aquí tienen ustedes amables amigos cuando Xochitl va sobre Lady Star que manera de proyectar vaya sobre esta dama que inició en la lucha libre a la vera del chacho Herodes recuerda el gusano claro que si el chacho Herodes un luchador que fue campeón nacional de peso completo mientras tanto Leobardo a ver que me dices a esto empieza a equilibrarse la balanza el calor empieza a subir a su máxima temperatura de nada más levantando la mano en todo lo alto las estetas han ganado esta segunda caída una segunda caída del honor doctor una segunda caída que ya es una toda una norma que don Raúl Villarreal dice aquí tienen al asistente de esta que es Marta Villalobos la número uno cuando estamos en el conciábulo bien señores y señores aparece en la escena esta que es la repetición y este es el gusano gracias doctor que movimiento de Marta Villalobos se fue encima de todas las luchadoras no le importara a ella que fueran sus compañeras puesto que ella quiere el triunfo este ángulo de la repetición claramente se observa el movimiento de Xochitl y Yamada sobre Lady Star el movimiento sobre el poste la deje inerte ahí en el en tarimado y las luchadoras técnicas Leobardo Magadán están emparejando esta contienda nada para nadie el gusano desde las llanes estamos oyendo el inicio de la batalla de esta tercera caída que será la decisiva la definitiva tendrán que poner toda la carne al asador la oriental tratando de ingresar al cuadrilátero esta mujer que impresionó en la primera caída y que fue parte fundamental para la victoria de las ruders aquí la tenemos enfrente Lady Apache las patadas con buena manufactura al estilo arte marcialista en el Japón también hay buena lucha libre profesional doctor Alfonso Morales así es Leobardo Magadán en México es una auténtica capital mundial de la destreza y de los grandes luchadores mientras tanto aquí tienen ustedes a esta que es Lady Apache dominando de esta manera y vea la forma que está castigando sobre esta que es la llores Asca buena estatura Leobardo buena estatura buen peso que tiene esta oriental pero la mexicana chiquita pero picosa ahí haciéndole algunas tintas a Lady Star quedó en amago simplemente la acosó pero no la atacó al turno la jamada está cobrando peso está subiendo justamente de peso para un próximo viaje que hará allá al oriente vea nada más la buena manufactura de este movimiento manera de tijeras castigando las extremidades inferiores doctor así es Leo mientras tanto aquí están castigando a esta que es Lady Star y la forma en que la somete ahí está jalando fuerte 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 esta que es Lola Dinamita González esta es una manera esta es una forma de castigar mientras tanto vea nada más como someten a esta internacional si mal no recuerdo gusano es natural de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua efectivamente Lola Dinamita González es alumna de Héctor Guerrero donde se le enseñó en la arena internacional de Ciudad Juárez así es un saludo cariñoso para todo el estado de Chihuahua una entidad donde hay grandes grandes deportistas y enormes jugadores de baloncesto queridísimo Leobar si doctor Alfonso Morales una ciudad por excelencia deportiva vamos a ver Lola Dinamita González sacando el corazón ya le ha cansado esta oriental sin embargo artimaña del montonero porque está llegando por detrás Lady Star vea nada más Lola Dinamita sacando la casta pero no puede son demasiada superioridad numérica es la que se está imponiendo doctor y como dice el ranking internacional gusano de seda ambas son campeonas del mundo la Lioness Asuka y la González efectivamente esta luchadora Lioness Asuka campeona mundial de su organización y también lo es Lola Dinamita González y aquí tienen ustedes Lioness y la número uno son abusivas Magadán y están en la artimaña del montonero doctor al dos por uno sale ya la mujer esta sensacional y viene Lola Dinamita González quien es sensacional Magadán ya tú ya la conoces doctor quien es sensacional ya la conoces Marta Villalobos ay Magadán no se te hace sensacional doctor déjala en la número uno bueno la número uno Marta Villalobos nos vamos nuevamente dos por uno artimaña del montonero lazo al cuello doble queda en muy malas condiciones Lola Dinamita González doctor por cierto señoras y señores un anuncio importante el hombre del guante negro por fin Pedro Fuentes Pedro Fuentes deja su guante mugroso y se convierte en dirigente técnico si ya esa es una magnífica idea si lo vimos comprando lejía para desinfectarse las manos después de traer ese guante chilapastroso brilloso ilustroso de no de no limpiar sucio y pegajoso exacta perfecta y maravilloso aquí nos vamos con esta tercera caída vea nada más huracarrana por parte de Lady Star espaldas planas de Lola Dinamita González dos segundos solamente nos indica Estelita Molina doctor así es una de las grandes figuras de la lucha libre de nuestro país mientras tanto aquí tenemos a la jamada y a la apache que naciera la lucha libre en el pabellón azteja del queridísimo y bien recordado don Jaime de Aro que en paz descanse ahí también aparecía Moisés Zarate Chucho Olmos y ahora aquí tienes a la número uno es Marta Villalobos justamente nos vamos a la resortera vea nada más la sincronización sin embargo las están sorprendiendo la buena manufactura de Marta Villalobos no es suficiente Marta Villalobos saca la casta somete a Lady Apache pero cuidado le están dando una sopa de su propio chocolate doctor así es Diobardo Magadani en esta tercera 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 caída se da en banda la jamada vaya gol para el taquete de Marahita y vean a mandar respuesta de Xochitl de Xochitl jamada que la tiene amagada va a venir el choque va a venir el choque cuidado ahí la tienen equivocándose las rudas utilizando la inteligencia y el colmillo largo y retorcido las estetas las patadas buena manufactura desde arriba patadas en cascada la Villalobos está en peligro S.O.S. S.O.S. doctor ¿Quién ganó Maradán? Han ganado las estetas doctor sus nombres por favor Xochitl jamada Lola Villalobos y Lady Apache si mal no recuerdo estetas son las que adoptaron la estética como una convicción la belleza ¿estás de acuerdo? ¿quiénes perdieron? las arrugas doctor que esas no son antiestéticas y antiestetas ¿estás de acuerdo? totalmente de acuerdo que el abecedario no se lo sabe ¿estás de acuerdo? cierto que tampoco saben luchar también es cierto doctor que por ejemplo una de ellas la que medianamente se salva es la Villalobos también es cierto Adán Adán eres un caballero que necesita ingresar urgentemente a la escuela de caballeritos porque estás mejorando a paso gigantazo sin embargo hay un pero doctor ¿cuál? incendian arenas estas mujeres y tienen sal y pimienta mientras tanto aquí tienen ustedes amables amigos a esta que es Laura González dirimiendo sobre el Lion's Asuka México contra Japón vean nada más el talento de esta nipona que que estatura gusana de seda es una de las mujeres más grandes que hemos visto cuando la lleva el toque a la espalda la González de Juárez exactamente doctor esta luchadora Lion's Asuka es una de las más altas que han traído desde Japón aquí tienen un tete a tete la va a llevar tomane la cintura parece que prepara la educadora ahí la tiene espaldas planas tres segundos tres segundos la japonesa la japonesa se ha impuesto a Lola Dinadita González ha realizado la osadía ha realizado la osadía era una estrategia era simple y sencillamente una estrategia para hacerte creer doctor Alfonso Morales que habían perdido ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ganamos. Bien, señoras y señores, vamos a la repetición de 24 kilates con el gusano de seda. Gracias, doctor. De inmediato estas patadas de canguro en cascada desde el ángulo superior hacía que Xochitl y Jamada dieran el objetivo que es Marta Villalobos. Aquí venía Celita Molina con el conteo de tres. Habían rendido a una de las grandes luchadoras como lo es Marta Villalobos, pero en fin, ganaron las rudas de Omar Domada. Así es Javier Cusano de seda. Señoras y señores, con esta postal nosotros les decimos que si es emoción y espectacularidad es Televisa. No olviden, amigos, que la mejor lucha libre está aquí, en Televisa. Se los dice la número uno, Marta Villalobos.